Ulsa mi vida, señor Ulsa mi vida, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Estaba mi alma triste, cansada de vivir Le di yo rienda suelta a mi queja sobre mí Clamé con amargura en la angustia de mi alma Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas Pagué por muchos pueblos, atravesé ciudades Asqueado de la vida, cansado regresé Dios mío no me condenes, te necesito tanto Reconozco mis culpas, señor perdóname Satúrame, señor, con tu espíritu Satúrame, señor, con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, oh Dios Dime, ¿qué vas a hacer? Dime, cuando llegue la muerte a tu vida Dime, ¿con quién te irás? Dime, ¿con quién te irás? Dime, ¿con quién te irás? Dime, ¿cuándo mueras? Dime, ¿y mueras sin Dios? No quiero ofenderte, mi hermano Pero, sé sincero con Dios Cuéntame, cuéntame Dime, ¿cómo se vive sin Dios? No quiero ofenderte, mi hermano Pero, sé sincero con Dios Cuéntame, cuéntame Dime, ¿cómo se vive sin Dios? Y con ternura escuchaba La palabra del Señor Y con una fe muy grande Obtuvo la salvación Jesús le dice Mujer, dame agua Porque estoy cansado Y quiero tomar Y ella le dice No hay con qué sacarla Y con samaritanos Tú No debes tratar Dale palmas Otra vez Si el Señor te satisface Dale palmas Dale palmas Dale palmas Otra vez Si el Señor te satisface Dale palmas Ahí donde estás Sentado Mira al que está A tu lado Dale palmas Dale una sonrisita Si el Señor te satisface Dale palmas Como te otra instead Dale palmas ¿Cómo se registersan? ¿Cómo se estánортans? Edición Me gusta Lec76 Él te satisface Incongas po Lec next Es Un Un día Cristo le dijo a Pedro, tres veces me negarás Pedro le dijo, no te negaré maestro, aunque de ti todos me quieran apartar Mal, yo te seguiré y no te negaré Tú sabes mi Señor, todas las cosas tú las sabes mi Señor Cuando tú vengas a buscar tu iglesia Contigo yo me iré, contigo yo me iré Contigo yo me iré Señor, acuérdate cuando estés en tu reino Señor, acuérdate cuando estés en tu reino Señor, acuérdate de este pecado Óyeme, para mí, Cristo, tú estarás conmigo Hoy en el paraíso, tú estarás conmigo Le dijo mi Cristo, al que fue el mío Qué triste anduve por el mundo sin tener a mi Jesús Y ahora que lo he encontrado, qué feliz me siento yo Con la paz y gloria eterna que su amor me concedió Cuando andaba en tu reino Cuando andaba en tribulación, su santa mano me tendió En su gran misericordia, mi pobre alma rescató Hoy yo quiero su palabra, predicar al pecador Vague yo por el mundo Sin amor, sin amor, sin fe y cariño Yo andaba perdido, pero Cristo me encontró Ahora les digo, porque Cristo a mí me salvó Vivía yo en tinieblas Yo no tono, sí que el gozo El mundo mentiroso, mucho tiempo me engañó Pero un día mi Cristo, con su luz a mí me alumbró Cuando yo conocí a mi Cristo, mi Señor En tinieblas me encontraba, atado en el error Sin ponerme en condiciones, él me puso en su luz Rompió esas cadenas de engaño y de maldad Grande es tu nombre, oh Cristo Jesús Con tu amor ya me diste la luz Al morir en la cruz Siento en mi vida Siento en mi vida un cambio feliz Que palabras no pueden decir Como obraste en mí No quiero apartarme de tu lado Dame más fuerza para servirte Mi vida, alma y cuerpo están en tus manos Puedes usarlas, mi Señor Usa mi vida, Señor Usa mi vida Yo quiero amarte Con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy Aunque indigno soy Aunque nada tengo Yo quiero ofrecerte Divino Señor Señor Yo quiero servirte Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón DE mi corazón Yo quiero vomitar No quiero romper Gracias.